José Carranza, señores, es un gallo bien jugado, es padre de más de cinco y se los ha demostrado. La injusticia hizo que aquel hombre le entrara a los chingadasos, se metieron con su gente y no pudo perdonarlos. Como amigo es buen amigo, como enemigo cuidado, José no conoce el miedo ni se los ha comprobado. José Carranza, señores, no por algo es un buen gallo, siempre anda pendiente el hombre controlando al adversario. Puro guerrero es el compa, también es enamorado, ya son varias las mujeres que el corazón le han robado. José Carranza, señores, no por algo es un buen gallo, siempre anda pendiente el hombre controlando al adversario. ¡Estamos compa José Carranza!